Estudiantes de La Plata y Audax Italiano de Chile jugarán este miércoles desde las 21.30 por el encuentro de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores de América 2022. El conjunto argentino deberá ganar para seguir en carrera ya que en la ida cayó por 1 a 0. El encuentro se disputará en el Estadio 1 Jorge Luis Gilche de La Plata, con arbitraje de Wilton Sampaio y televisación de Fox Sport Premium. Estudiantes saldrían con Mariano Andújar, Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Emanuel Mas, Jorge Morel, Fernando Zucchi, Jorge Rodríguez, Gustavo del Prete, Leandro Díaz y Mauro Bocelli. Audax Italiano con Joaquín Muñoz, Oliver Rojas, Carlos Labrín, Raúl Osorio, Roberto Cereceda, Osvaldo Bozzo, Fernando Cornejo, Germán Istigarribia, Brian Figueroa, Michael Fuentes y Lautaro Palacios.